El principio de la vida El 2021 no ha sido precisamente lo que esperábamos Ya sé, ha sido un mes complicado y acabamos de salir del terrible 2020 Pero la verdad es que muchos entramos al 2021 con bastante optimismo Y queríamos que las cosas cambiaran Y hey, Estados Unidos ya cambió de presidente de manera pacífica Disney sigue matándola con su nueva serie de Disney Plus Que ha hecho que todos los fans del universo animático de Marvel Digan Por otro lado, en el mundo del anime El final del ataque de los titanes y la segunda temporada de Red Zero Han hecho que todos los otakus que no se vayan digan Y en noticias un poco más universales El horizonte de este encierro parece que por fin va a llegar Solamente hay que resguardarnos en casa Aplanar un poco la curva Y esperar a que lleguen esas suculentas vacunas Que parece que no tienen fecha de llegada Porque la política y la medicina y la ciencia Son cosas muy complicadas Que no terminamos de entender al 100% Así que por qué mejor no hablamos de economía En caso de que hayan estado viviendo debajo de una roca Durante el último mes De pronto se habrán dado cuenta De que los titulares de los grandes medios de videojuegos Dicen cosas como Acciones de GameStop se disparan O Usuarios de Reddit desafían a Wall Street Sin embargo ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué de pronto mis medios de videojuegos Me están invadiendo con cosas? ¿Y por qué me importa? ¿Y cómo es que nos va a afectar? Bueno, no lo sabemos Pero por lo menos podemos tratar de entender ¿Qué es lo que está pasando? Vamos con toda la intensidad, amigos Larga historia corta En Wall Street existe esta modalidad Llamada Short Selling O venta en corto La venta en corto trata de que los inversores Apuestan a la baja de una empresa Lo cual es muy poco intuitivo Porque ¿Cómo es posible que si una compañía Está perdiendo su valor De alguna manera le genera dinero a alguien más Cuando la otra persona no es su competencia Ni nada de eso Y normalmente A pesar de que existe el riesgo Es una venta bastante segura Y mucha pasta se mueve en eso O así fue Hasta que el mes pasado Un grupo de usuarios de Reddit Se organizaron Para poder desafiar a Wall Street Así que si les interesa saber ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no me acompañan? En donde yo trataré de explicar Más o menos ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y cómo es que está funcionando esto? No desde la perspectiva de alguien Que sabe lo que dice Sino alguien como tú Que no sabe lo que dice Esto no es una opinión Es una seno opinión Corre cortilla Que no tengo Ok, ok Lo primero que tenemos que hacer Es entender ¿Cómo es que funcionan las inversiones? Y para eso Que mejor que nuestro pequeño simulador De Wall Street Animal Crossing New Horizons Ahora Básicamente Las inversiones suceden Cuando una empresa Entra al mercado Esta ofrece acciones De algún valor determinado Por ejemplo Cada vez que Juliana Va a vender los nabos A tu isla de Animal Crossing Estos tienen un valor inicial La idea sería Que al comprar esos nabos En el transcurso del tiempo Incrementaran su valor Generando ganancias extras Ahora El precio al que vendes Esos nabos No dependen directamente De ti Sino del factor De la demanda En Animal Crossing Lo tenemos representados Como Nendo y Tendo Los cuales te ofrecen Algún valor determinado Por los nabos Que cambia con respecto Al día Y a la hora Por ejemplo Tú llegas con Juliana Y le compras 10 nabos Por 100 vallas Para posteriormente Vendérselos después A Tendo y Nendo Por 150 vallas Y ¡Bum! Ya tienes 50 vallas extras Para gastar en muebles Que necesitas ¡Wow! La economía es muy fácil Sin embargo También tenemos que considerar Que del mismo modo La demanda del Mininook Puede ser muy inferior A lo que originalmente Invertiste Provocándote una pérdida Si invertiste 100 vallas En esos 10 nabos Y Tendo y Nendo Solo están dispuestos A comprarte esos mismos nabos Por solamente 80 vallas Pues ya Ya perdiste tu dinero Todo siempre va a depender De la oferta y la demanda La oferta van a ser Las acciones o nabos Que tenemos disponibles Para vender Y la demanda Será aquello Que la gente Este dispuesto A comprar por nosotros Si nuestros nabos Tienen mucha demanda Bueno Pues el valor va a subir Y si no Pues Bada bim Bada boom Stonks Muy bien Todo muy sencillo Pero es hora De que hablemos De un nuevo factor En el mercado Los hedge funds O fondos de riesgo Ahora Estos fondos Como ya explicamos Previamente Se dedican a apostar A la pérdida Del valor De tus nabos O de tus acciones Y Básicamente Ellos obtienen Una ganancia Al respecto Es Contraintuitivo Pero déjame Explicárselos Digamos que Nuevamente Compramos 10 nabos A 100 Bayas Pero durante El transcurso De la semana Vemos que El valor De estos nabos No hace más Que caer Lo cual Para nosotros Son malas noticias Ya que No vamos Vamos a obtener Pérdidas Al vender Nuevamente Nuestros nabos Pero Los fondos De riesgo Van a ser Algo Llamado Short selling O venta En corto Que les va a permitir Generar dinero A base De nuestra pérdida La venta En corto Básicamente Se trata De que Un comprador Anónimo Compra las acciones Que van a la baja Con la idea De recomprarlas Después A precios Más bajos Por ejemplo Digamos que Esos 10 nabos Ahora valen 90 vallas Y el fondo De riesgo Toma prestados Esos 10 nabos Con la promesa De que te los va A regresar Después Hecho esto El fondo Vende los 10 nabos A estas 90 vallas Y vuelve A comprarlos Después Pero ahora A un valor De 50 vallas Una vez Terminada Esta transacción Ellos te regresan Los nabos Y al hacerlo El inversor Tendrá sus 10 nabos De vuelta Igual que al inicio Pero ahora El fondo Obtiene como ganancia La diferencia De cuando vendió Los nabos Ya que Los vendió A 90 vallas Los recompró A 50 vallas Lo cual Nos deja Con una ganancia Neta De 40 vallas Para el fondo Así nomás Una manera De hacer dinero Fácil Sin embargo Existe un riesgo Ya que Invertir De la manera Tradicional Significa Que tienes Una pérdida Delimitada Y ganancias Básicamente Sin límite El short selling Tiene el riesgo De que hay Una ganancia Limitada Pero básicamente Tiene una pérdida Ilimitada Si invertiste 100 vallas En 10 nabos El precio De estos Podría ser Ilimitado Hasta de miles De vallas Pero la pérdida No pueden ser Más de 100 vallas Ya que el precio De los nabos No puede ser Menor a 0 Pero Si apostaste A la baja Con una venta En corto Tu ganancia Tiene un límite Ya que la acción Solo puede Bajar a 0 Solamente Puedes ganar El 100% De tu inversión Original Pero Si el caso Fuera Que las acciones Subieran Ilimitadamente Bueno Pues Tu pérdida Crece De igual manera Ya que Como sabemos El inversor De una venta En corto Necesita Recomprar Esas 10 vallas Al valor Que sea Para regresárselas A la accionista Y el original Es por eso Que los fondos De riesgo Solamente Invierten En el short selling Cuando se tratan De compañías Que han sido Desplazadas Por su modelo De negocios Se han quedado Atrás Tecnológicamente O que han sido Afectadas Por un evento Más grande Que ellas Como puede ser La pandemia Tenemos ejemplos Como Blackberry AMC Blockbuster O un ejemplo Que cumple Todas las características Anteriores GameStop GameStop Para aquellos Que no estén Familiarizados Es una cadena De retails De videojuegos Similares A GamePlanet O Gamers En México Y que al igual Que estas Ha visto Como en los últimos Años El cambio De preferencias Del mercado Ha cortado Sus ganancias Poco a poco Con plataformas Como Steam Y Epic Ofreciendo Títulos A precios Que son Imposibles De competir Del mismo Modo Los principales Fabricantes De consolas Cada vez Dan más Énfasis Al consumo Digital De sus juegos Y enseñando Incluso Consolas De nueva generación Sin puertos Para discos Físicos Y todo eso Aderezado Que con la pandemia Se ha desplazado A GameStop Para darle Al lugar A empresas Como Amazon Como la opción Número 1 Para consumir Tus juegos Físicos Todos estos Factores Han provocado Que las acciones Del valor De GameStop Vayan más Y más Y más A la baja Lo cual Lo hace Muy atractivo Para los fondos De riesgo Especialmente Para firmas Como Melvin Capital Que ha invertido Millones De dólares En ventas En corto Y ahora Tenemos que hablar Del otro lado De la historia Ya que mientras Melvin Capital Hacía short selling Por millones De dólares A la baja De GameStop En Reddit Más específicamente En el foro De WSB WallStreetBets Se estaba gestando Algo importante Las acciones De los fondos De riesgos No pasaron Desapercibidas Y es así Como 4 millones De usuarios Decidieron hacer Una compra De acciones Masivas De GameStop Generando Una demanda Tan fuerte Y tan masiva Que del 21 Al 27 De enero Acciones Que originalmente Costaban 17 dólares Incrementaran A 370 Con las acciones De GameStop Creciendo Casi un 400% En las últimas Semanas Y justo Como ya Explicamos El crecimiento Acelerado De la demanda Por acciones Genera Un aumento De valor Impresionante Lo cual Son malas Noticias Para fondos De inversión Como Melvin Capital Para finales Del mes De enero Melvin Capital Perdió El 30% De los 12 mil Millones De dólares En activos Que maneja Recortando Sus ganancias Casi Por la mitad Llevándolos Al punto Donde pidieron Una excepción Extraordinaria A la bolsa Para poder Regresar Las acciones Prestadas Antes de Tiempo Ya que Existía La posibilidad De que Con el crecimiento Que estaban Teniendo Podrían Llegar A la quiebra Fueron Momentos Críticos En Wall Street De pronto Chicos Que invirtieron Un par De cientos O miles De dólares Tenían Sus ganancias Multiplicadas Mientras Que por otro Lado Todos Aquellos Que hicieron Inversiones Grandes Podían Ver Como Sus Patrimonios Y Todo Su Valor Se Reducía A Nada El Mercado Ha Hablado El Mercado Es De la Gente Esta Es La Mano Invisible A la Que Adam Smith Se Refería Todo Depende De Quien Tiene El Poder Económico Y La Gente Tuvo El Poder Económico Aunque Obviamente Esto No Se Quedó Así No Pasó Mucho Tiempo Para Que Plataformas Como Robinhood E Interactive Brokers Suspendieran La Venta De Acciones De GameStop Provocando Un Declive En El Valor De Las Mismas Esto Generó Muchas Críticas Por Todos Los Sectores Incluso Los Más Conservadores Y Liberales De Los Economistas Se Daban Cuenta Que Aquí El Juego Estaba Roto Por Un Lado Cómo Es Posible Que Un Motón De Gente Se Pudiera Organizar Para Poder Llevar A La Quiebra A Un Fondo De Inversión Tan Grande Y Cómo Es Posible Que Los Fondos A Inversores De Wall Street Que Son Los Más Aserbios Defensores Del Libre Mercado De Pronto Pidieran Un Montón De Regulaciones Parece Que A Los Ricos No Les Gusta Perder Dinero Por Fin Los Chicos Tuvieron Su Revancha David Venció A Goliat Y Ahora Es Wall Street La Que Empieza A Temerle A La Gente Pero No Todos Son Buenas Noticias Por Un Lado Hay Que Tener En Claro Que Si Bien Las Operaciones De La Venta En Corto Son Carruñeras No Son Necesariamente Ilegales Por Lo Menos No En Estados Unidos Normalmente Estamos Acostumbrados A Que El Mercado Se Doblegue Ante La Voluntad De Los Poderosos Estamos Acostumbrados A Que Un Tweet De Elon Musk Reviva CD Project Red Estamos Acostumbrados A JP Morgan Pudo Destruir A Su Competencia Gracias A La Influencia Que Tenía Sobre Wall Street Y Si Esta Es La Primera Vez Que La Gente Puede Hacerlo Que La Gente Opera Como Una Verdadera Democracia Para Conseguir Doblegar Al Mercado Pero Hay Una Realidad La Realidad Es Que Game Stop No Vale Ese Incremento Game Stop Tenía Que Caerse Porque Game Stop Ya No Genera El Valor Porque La Época De Game Stop Ya No Es Más Y Estas Compras Solamente Hicieron Una Burbuja Si La Gente Ahora Está Generando Mucho Dinero Están Haciendo Millonarios Y Posiblemente Uno Que Otro Pueda Salir De Esta Transacción Con Mucho Dinero En La Bolsa Pero Lo Más Probable Es Que En Cuanto Se Empiece A Ser Una Venta Masiva De Estas Acciones El Valor De Estas Vuelva A Caer Final Del Día Habrá Gente Que Saque Mucha Plata De Esta Transacción Habrá Gente Que Lo Perderá Todo Sin Embargo En Palabras De Heath Ledger Interpretando Al Joker El Dinero No Importa Lo Que Importa Es En Mensaje Y Bueno Muchas Gracias A Todos Ustedes Por Darme La Oportunidad De Enseñarles Un Poquito De Este Tema Que Es Bastante Complicado Espero Que Se Entienda Un Poco Más La Intención Y Dejo Muy Claro Yo No Soy Ningún Tipo De Economista Tengo Un Entendimiento Muy Superficial Del Tema Pero Creo Que Es Importante Que Todos Nosotros Entendamos Cuáles Son Los Efectos Que Esto Está Provocando Como Es Que Pasó Porque Es Muy Fácil Dejarse Llevar Por Inversiones Fáciles Es Muy Fácil Ver Que Alguien Invierte En Navos Y El Siguiente Día Pum Su Isla Es Una Fregonería Como Lo hicieron Son Viajeros En El Tiempo A mi No Me De Contenido Más Relajado Con Cuatro Amigos Que Disfrutan Jugando Videojuegos Son Libres Para Darnos Suscribir En La Cajita De Aquí O Aquí No Se En La Cajita De Abajo Darnos Like Y Nos Vemos Hasta La Próxima